La corrupción, esa palabra en sí es como una bola de fuego que encierra terror, es temeraria, es una palabra con mucho peso, mucha profundidad, mucho espanto y en nuestro país estamos ahora hablando de corrupción, tratando, desempolvando los baúles y poniendo a prueba la justicia dominicana y dando un mensaje crucial a los gobernantes, a los administradores, a todo el que maneja recursos del Estado y hasta que no sean del Estado, de cómo es que se debe actuar de ahora en adelante. Este tema de la corrupción, que en República Dominicana es un escándalo ahora mismo porque se está acusando personas muy cercanas al expresidente Danilo Medina, a sus hermanos, ha estremecido al país en todos los ámbitos. Señores, para la familia del presidente ha sido una revolución, para el exgobernante ha sido catastrófico, el cuestionamiento tan aguerrido y tan agresivo a su gobierno. Esa familia, como muy bien decía él, no duerme, está perturbada, se siente acosada. Bueno, luego se sabrá el desenlace. Para la justicia es un gran reto porque tiene que hacer su trabajo y quedar bien ante una sociedad que espera que se juzgue debidamente, sin acuerdos, sin amiguismo y también de manera neutral, sin preferencias, sin parcialidad, sin emociones, sino con objetividad. Si hubo un defecto al erario público, que se pague, pero no con ensañado, con esa persona que cometió ese error. Entonces la justicia tiene un gran reto, tiene que actuar de manera muy objetiva. La sociedad también ha sido muy compungida con todo esto porque cuando se desatan las acusaciones y se dice que tantos millones se fueron por allá o que una persona pudo haber disfrutado, olvidándose de las demás personas, entonces la gente se indigna y se siente mal y dice pero caramba, yo pago tantos impuestos, yo he estado en descalabro económico, yo he estado a punto de perder mi empresa, mi negocio, mi proyecto, porque tengo que pagar muchos impuestos, tengo que comprar la comida cara en el supermercado, si quiero cambiar mis muebles, todo está caro. Entonces yo me sacrifico tanto trabajando y consigo dinero de manera tan forzosa. Entonces otras personas recogen todo, entonces la doble cara de la administración pública, paga tus impuestos, compórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces cuando la sociedad descubre que ese ente que te señalaba para que tú actúes correcto, actúe incorrecto, entonces la moral de la gente se cae. Y en eso estamos en este país, la sociedad, la justicia, el gobierno y los periodistas. Nosotros los periodistas estamos en un sitial porque el deber del comunicador es investigar, decir lo que hay, pero también es un riesgo. Cada periodista valiente que ha salido a mostrar documentos y acusar funcionarios, a tumbar gobiernos, a afectar familias enteras y a afectar mucha gente en este país, porque esas gente acusada tienen familiares. Entonces ese periodista está en el filo de la navaja. Es la profesión, es la carrera, pero está en el filo de la navaja. Entonces todos estamos envueltos en este pulpo, en este monstruo que ha surgido al desempolvar muchos expedientes. Pero veamos todo esto con imágenes y en cifras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.